Hola a todos, soy Karla Rebe, pero no te copias tú y te puedes encontrar en Fonos Magazine. Dándote todos la bienvenida, hoy tenemos un tema súper importante, que es el tema de la obesidad infantil. Y para ello hemos traído a una doctora especializada en este tema, y aquí la tenemos con nosotros, Carol, Carol Perellón. Bueno, pues feliz de tenerte aquí, dándote la bienvenida, y quererte nos cuentes primero un poquito de por qué decidiste, y que hiciste medicina general, ¿por qué decidiste hacer esta especialidad y el nombre completo? Porque el nombre era tan largo que me digo, mira, no sé si te presentes tú. Sí, bueno, yo primero estoy en medicina aquí en San Pedro de Sula y luego decidí irme a México, porque había un programa de posgrado que me pareció sumamente interesante, que se llama especialidad en obesidad y comorbilidades, que son todas las enfermedades asociadas a la obesidad. Y realmente me pareció muy, muy interesante porque hay muchas enfermedades que podríamos mejorar o incluso controlar, simplemente controlando el peso. Entonces me pareció una forma muy bonita, pues, de enfocar la medicina hacia la nutrición, que me gusta mucho, y luego estando en la especialidad me di cuenta que me gustaba mucho tratar con niños. Entonces yo no soy pediatra, sin embargo me gustaba mucho tratar el área de control de peso con niños, y me di cuenta que una de las formas, pues, de prevenir enfermedades en el adulto es atacándolas en la edad pediátrica. Entonces decidí también sacar esto en obesidad infantil y también hice un diploma de noves en educador en diabetes. Y pues hace poquito regresé y ya, aquí estoy. Aquí en Honduras, ¿cómo está la situación o qué es lo que tú has ido viendo desde que estás con tu consulta aquí? Bueno, la verdad es que a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, realmente la obesidad infantil es algo que va en aumento de forma exponencial. Realmente, bueno, las estadísticas más cercanas que tenemos, así que digna, son las de México, que se relacionan muchísimo con nosotros, y estamos viendo que hasta 3 o 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, y eso es altísimo, pues, y los predispone a un montón de otras enfermedades. Entonces sí es alarmante y sí es un tema que hay que tratar. Y lo más alarmante es que hasta hace aproximadamente 7 años la obesidad ni siquiera se consideraba una enfermedad como tal. O sea, hace relativamente poco. Sí, claro, bueno, la obesidad para empezar hay que definirla como una enfermedad multifactorial o multicausal. O sea, no hay una cosa que uno pueda decir es por esto. Y la creencia errónea que se tiene es que es simplemente un problema de que la gente come mucho y no se ejercita. O sea, y no es tan sencillo. Realmente, si fuera tan sencillo ya hubiéramos encontrado una forma de curarlo. Pues, es una enfermedad multicausal en la que afecta un montón de factores y entre ellos está la genética. O sea, hay que saber que el peso de los padres influye directamente en el peso de los niños. Entonces, por ejemplo, se ha visto en estudios que si ambos padres tienen obesidad, el niño tiene hasta el 50% de probabilidad de desarrollar obesidad. Y en cambio, si solo uno de los padres tiene obesidad, puede bajar ese riesgo hasta 8 o 10%. O sea, la genética también juega un papel importante. Pero no es el único. Como te digo, hay muchísimos factores. Desde la nutrición y el embarazo de la mamá. O sea, increíblemente nadie nos dice esto, pero, por ejemplo, una mamá que no se cuida durante el embarazo y aumenta mucho de peso, o un bebé que nace con un alto peso tiene mucha predisposición a desarrollar obesidad. Y también el contrario. O sea, las mamás que están malnutridas durante el embarazo, las mamás que pasan hambre durante el embarazo también predisponen a su hijo a tener obesidad. Porque programan metabólicamente al niño para ahorrar energía, ahorrar y acumularlo como brasa en su vida futura. Entonces, tantos factores antes de que el niño nazca y una vez que nace, pues el ambiente. En obesidad tenemos un término que es el ambiente obesogénico en el que vivimos, ¿no? Que es justo eso que decía, o sea, la disponibilidad de comida rápida, la publicidad que está súper orientada para manejar la mente de los niños, de los cereales que le ponen dibujos animados a las cajas. O sea, todo eso tiene un impacto porque el niño se va haciendo la idea de que este tipo de alimentación es normal. La obesidad no es algo que lo puede tratar un solo profesional. Siempre tiene que ser un equipo multidisciplinario y ahí tiene que ir incluido un psicólogo. Porque hay muchísimos niños que suben de peso secundario a trastornos emocionales. O sea, se están divorciando sus papás, le hacen bullying en la escuela. Entonces, siempre, siempre tiene que haber un psicólogo como parte del equipo de tratamientos. Claro. Muchas veces los padres lo que achacan es que es muchísimo más caro comer sano. ¿Qué dirías tú a eso? Porque es lo más fácil decir, ¿no? Mi hijo no tiene ningún problema, que luego hablaremos de los problemas psicológicos sin duda, pero, bueno, para mí hacer la compra resulta muchísimo más caro comprar sano que no. Bueno, eso depende mucho de la definición que la gente tenga de comer sano. Porque realmente se puede comer muy saludable con cosas que encontramos en el mercado, con cosas que compramos todos los días en casa. No tiene por qué ser una alimentación elaborada ni cara. Obviamente, vemos mucho en redes sociales estas recetas con ingredientes súper exclusivos, a los que casi nadie tiene acceso. Pero eso no tiene por qué necesariamente ser una alimentación saludable. Pues, incluso estas recetas que vemos que traen que aceite de coco, que fir. O sea, todas esas cosas, si se puede comprar, qué bueno. Bueno, realmente yo en lo personal no recomiendo el aceite de coco, porque es una grasa saturada. Pero, si lo pueden cobrar, qué bueno. Pero la gente que no lo puede comprar puede comer perfectamente con la verdura de todos los días. De que chile, cebolla, tomate, tortillas de maíz, arroz, frijoles, pollo, pescado. No tiene por qué ser caro. Simplemente es buscar asesoría y que nos digan qué porciones tienen que comer nuestros niños. Porque puede comer muy saludable, pero igual si rebasa sus porciones, las que les corresponden, también va a aumentar la verdad. En cuanto a los snacks, este tipo de cosas, realmente con los niños es un poco más complicado que con los adultos. Porque a los niños no se les puede restringir. O sea, a los niños hay que ser muy cuidadosos con los mensajes que se les transmiten. No se les puede satanizar ningún alimento y decirle, no, esto está prohibido, nunca más te lo vas a volver a poder comer. Porque realmente lo vamos a orillar a hacerlo a escondidas. Los niños son niños, no van a dejar de hacerlo. Simplemente se van a esconder para hacerlo y eso es peor. Entonces se trata más de educarlos y decirles, ok, te gustan las donas, está bien, va a haber un día de la semana en el que te vas a poder comer tu dona. Pero no hacerlo de forma habitual. Y por supuesto ofrecerle meriendas más saludables, enseñarle. Y esto es súper importante, los niños aprenden con el ejemplo. Entonces por supuesto le podemos decir, comete una fruta, pero si el papá en su vida se come una fruta, el niño no se la va a comer. Entonces es muchísimo más complicado porque al final dependemos mucho de la vida y del estilo de vida de los padres. O sea que normalmente cuando te llega una paciente que quiere cambiar la situación de su hijo, ella misma tiene que querer cambiar sus hábitos. O tiene que estar difícil escuchar que tiene malos hábitos. Sí, totalmente. Para que un plan de alimentación o un cambio de estilo de vida en un niño funcione, tiene que forzosamente involucrarse toda la familia. O sea, no funciona que le demos un platillo especial al niño mientras el resto de la familia se está comiendo una pizza. O sea, por supuesto el niño va a aprender por imitación y mientras toda la familia se integre va a ser mucho más fácil para él seguir su tratamiento. Yo tenía una amiga, ella comía sano y tenía el problema del hijo que, por ejemplo, comía muchísimas piñatas y se veía que era un tema de ansiedad absoluto. ¿Qué crees que se puede hacer en este caso? Porque claro, con los niños muy pequeños no hay una diferencia entre la niña que tiene sobrepeso con 15 años y la niña que tiene sobrepeso. ¿No? Sí. Con cuatro. Sí, sí, claro. Bueno, yo siempre le digo a los papás de mis pacientitos, si usted tiene algo en la casa, tenga por seguro que su hijo se lo va a comer. Entonces, lo que compramos influye muchísimo en la alimentación. Si no queremos que el niño, para un snack, agarre una galleta Oreo, por ejemplo, o un paquete de doritos, lo más fácil para evitarlo es no tenerlo en la casa. Todo lo que esté disponible en la casa el niño se lo va a comer. Y lo otro es siempre, como te digo, siempre el tratamiento de obesidad, sobre todo en niños, tiene que ir acompañado de un psicólogo. Entonces, porque muchas veces el médico no va a poder tratar, pues, las causas emocionales que están orillando a este niño a comer en exceso. Y lo otro es, por eso en los niños se recomienda siempre hacer varias comidas en el día. Porque, ¿qué pasa? Y esto me ha pasado mucho con los papás de mis pacientes. O sea, a los papás nadie les enseña lastimosamente qué es una alimentación realmente saludable. Entonces, para ellos, que un niño coma muy poquito en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, puede ser saludable en su cabeza. Pueden creer que eso es lo mejor y realmente el niño se va a quedar con hambre. Si no le damos las porciones que su cuerpo necesita, que sobre todo en crecimiento los niños necesitan mucha energía. Entonces, siempre me sugerimos, pues, cumplir las porciones que le tocan en los tiempos principales, pero también darles meriendas. Y ofrecerles meriendas saludables. Se les puede dar una fruta, se les puede dar, no, qué sé yo, zanahoria rallada con un poquito de limón, un poquito de chilito. Algo que los atraiga, que, pues, que los colores les llamen la atención, pero que sea más saludable para ellos. Por supuesto que esto es algo que le va a quitar más tiempo a los papás. Siempre que quieran involucrarse en cambiar el estilo de vida de sus niños, es algo que va a tomar un poco más de tiempo, pero a lo largo los beneficios van a ser mayores. Y todas estas personas que piensan que comer saludable es caro, es porque realmente no saben lo caro que es una enfermedad o la complicación de una enfermedad. Siempre antes de prescribirle ejercicio a un niño, hay que hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque entre las complicaciones que trae la obesidad, les puede traer complicaciones articulares. Incluso deformidades en miembros inferiores y la obesidad es muy severa. Entonces siempre tiene que haber un examen físico previo para determinar si el niño puede empezar de un solo. Pero lo que se recomienda siempre para un niño es que tenga por lo menos una hora de actividad vigorosa durante el día. Todos los días. Eso suena mucho, pero la verdad es que con un niño basta con abrirles las puertas del patio. Los niños sí son muy activos y se les va muy rápido el tiempo. Entonces realmente no tienen mayor dificultad en hacer una hora de actividad al día. No tiene que ser un ejercicio, o sea, de que meterlo en gimnasio. Pero si le gusta jugar fútbol, si le gusta jugar algún deporte, siempre y siempre enfocarlo a algo que al niño le guste. Por eso es importante la comunicación con el niño y no solo con los padres. Porque si le imponen algo al niño no va a funcionar. Tiene que ser algo que el niño quiera hacer. O sea, nada de esto funciona si el niño no está de acuerdo. Claro, ¿qué es eso? Es buscar a lo mejor el deporte que tú le tienes metido en fútbol. Porque es lo que te gusta a ti y el niño lo horroriza. Y a lo mejor es completamente feliz jugando a béisbol. Bueno, vamos a aprovechar para decir, aquí tienes felicidades, doctora Deswana Petsarossi, de Medium, LifeCard, God bless you, Continuous Information, que buena información al público, éxitos que mandan, personas que recomiendan estar viendo esto, que compartas tu información que es de muchísima ayuda, excelente la información. Gracias por tan informativo programa, que continúen con más programas. Orgullosa de usted, Miriam Judith Castro Santos. Así que tenemos ahí unos mensajes ya de algunas de las personas que nos están viendo. Lo del tema del deporte es algo, la verdad, impresionante. Porque dices, una hora es mucho, pero es que una hora no es nada. Entonces, yo creo que a lo mejor a estas alturas de nuestra vida hemos confundido, si quieres, el que tendría que estar haciendo un niño. Y las personas abusan mucho, quizás, de electrónicos, pensando, ay, no, es que hace mucho calor fuera. Porque la típica de aquí es, ay, es que hace demasiado calor. Y en realidad el niño está encantado. Sí, exacto. Ese es un gran problema con el que nos encontramos, las pantallas, la tecnología. O sea, eso está haciendo que los niños realmente se vuelvan sumamente sedentarios. Y las recomendaciones internacionales, pues, por los expertos, son que un niño, si no es con fines educativos, pues, obviamente, ahorita en esta situación se entiende que están recibiendo clases en línea y todo. Pero si no es con fines educativos, o sea, para fines recreativos, un niño no debería pasar más de dos horas frente a una pantalla. Esto es en todo el día. O sea, yo creo que no hay ningún niño que yo conozca que pase en... No me imaginas, la típica madre. ¿Y qué voy a hacer cuando me quiero...? Es que realmente es buscar qué hacer con ellos. Yo lo tengo en clase y tenemos a la profesora que nos manda, tengo una niña de cuatro, que nos manda las hojas de lo que tienen que estudiar en el día, que son dos dibujitos sencillísimos. Y luego ella pone una carpeta que se llama Extra Practice, ¿no? Como para mandarte extra folios de niños, de cortar, pegar, me da igual, de lo que sea. Y yo le digo, mándamelo todo. Porque aquí en cualquier momento le estampo uno de esos papeles y se ponga a pintar. Pero uno tiene que buscar también ese tipo de salida, porque lo fácil es el electrónico. Y yo creo que el niño se vuelve como medio adictillo. Entonces, si le das el electrónico, más te va a llorar y montar la pataleta si no se lo das. Mientras que si se lo quitas una semana, como tipo detox, ya no te lo pide. Es como que se lo ha olvidado. Sí, la verdad es que es muy cómodo. O sea, realmente, si lo vemos así, es muy cómodo tener a un niño viendo televisión o jugando videojuegos todo el día. Pero realmente el beneficio para su salud, ¿cuál es? Y ahorita, por ejemplo, en esta temporada de cuarentena, entiendo que es desesperante para los padres tener 24 horas al día los niños en casa. Pero igual necesitamos que los niños salgan al aire libre y tengan actividades al aire libre. Y este es el momento para fomentar si no los tiene hábitos saludables. Porque este es el momento que todas las familias en casa, que pueden convivir, que pueden aprovechar ese tiempo y salir todos a jugar al patio. Y así hacen ejercicio todos y el niño ve el ejemplo de los padres. Entonces, pero sí, la actividad física es fundamental en los niños. O sea, el sedentarismo es una de las principales causas ahorita. Y el problema de la obesidad no es tanto estético. O sea, que a muchos padres lo que les preocupa es que le van a hacer bullying en la escuela, que no le queda bien la ropa, que cómo... Y cierto, claro, los efectos psicológicos de la obesidad son muy fuertes. Pero lo más peligroso son los efectos metabólicos y todas las enfermedades que pueden venir si no tratamos esa obesidad. O sea, estamos predisponiendo a estos niños a que tengan hipertensión, a que tengan diabetes, a que tengan problemas de ovario poliquístico, a que tengan pubertades precoces, o sea, que su desarrollo empiece mucho antes por todo el ambiente proinflamatorio en el que vive su cuerpo constantemente. Y realmente es sorprendente y muy triste que estamos viendo enfermedades que antes eran solo de adultos, ahora en niños hasta de 5 años. Eso es una locura, ¿eh? Por ejemplo, la obesidad, perdón, diabetes mellitus tipo 2, antes era una enfermedad exclusivamente adultos. Y a mí me entristeció muchísimo ver un niño de 5 años que por obesidad desarrolló, pues ya, diabetes. Y estamos viendo niños súper chiquitos, 9, 10 años, con unas resistencias a la insulina tan marcadas que sabemos que están a un pasito de diabetes, que tienen la presión arterial elevada. O sea, han habido niños que se han infartado de 13 años por obesidad. O sea, realmente es súper alarmante. No, no, completamente alarmante. ¿Existe algo como la obesidad oculta? O sea, que no esté gordo, pero que tus venas estén llenas de grasa. Porque yo veo que hay veces que dices, ¿sabes? Joder, qué suerte el niño de peca, que está delgadísimo, pero solo come basura. No te he fijado, lo típico entre dos marujas, ¿sabes? Porque el mío está gordo y el suyo delgado, y el niño está con el de basura. O sea, existe eso. Sí, sí existe ese término, se llama skinny fat. Ok. Que es, puede ser una persona, pues no necesariamente un niño, también adultos, que pueden estar físicamente muy delgados, pero a la hora de hacerles estudios de laboratorio, pues sus parámetros de laboratorio están muy alterados. Entonces, sí, o sea, por eso también yo le digo a los niños, no se obsesionen con su peso, porque el número en la báscula no refleja salud necesariamente. Entonces, que su prioridad sea sentirse mejor, cansarse menos cuando juegan a fútbol, sentirse con más energía, dormir mejor. Porque uno de los problemas de estos niños, que me parece importante mencionar para que, por las mamás, pues que a veces no se dan cuenta que su niño tiene sobrepeso o obesidad, pero pueden ver estos signos y tal vez asociarlos. Los niños que roncan mucho, o los niños que roncan y se quedan como sin aire y luego vuelven a roncar. Eso puede ser. Como por una rúa. Eso se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Está muy asociado a obesidad y entonces pasa precisamente porque la vía aérea como que se cierra cuando duermen, porque pues tienen exceso de grasa acumuladas y entonces se quedan como por periodos sin respirar y el tratamiento más efectivo para esto, obviamente hay otros tratamientos que le dan los neumólogos o los otorrinos, pero el tratamiento más efectivo es la pérdida de peso. Entonces, si ustedes tienen un niño que ronca mucho, que se levanta muy, muy cansado, que se duerme en clase porque no descansa, todo eso puede ser consecuencia de un exceso de peso. Qué impresionante. La verdad que a mí me deja alucinada. Bueno, tenemos más personas que nos saludan. V. Pereyó, Scotty Mucelef, Nelly Hueso. Lo estoy viendo en Facebook. Personas que nos han cambiado. Personas que te saludan. Lorena Gabri, de Hedro, nos manda muy buenas presentes. Doctora Periódica, gracias. Tatiana Fushich, excelente información. Felicidades por este programa. Indira, voto, gracias Indira. Nos pregunta, una pregunta, Nelly Hueso. ¿Los niños que practican deporte de alto rendimiento deben llevar una dieta especial? A ver, los niños que practican deporte de alto rendimiento sería ideal que sí los acompañaran de una nutrición específica. ¿Por qué? Porque estos niños tienen mayores demandas de nutrientes. Entonces, sí, a veces los estamos alimentando un poco por debajo de los requerimientos que tienen. Porque, por ejemplo, si tienen actividades muy, muy intensas, como deportistas de alto rendimiento, y no sabemos cuánto requieren de energía, se lo podemos estar subalimentando y podemos favorecer que pierdan, por ejemplo, masa muscular en lugar de favorecer su aumento o su conservación. Entonces, sí sería bueno que se acercara a un profesional de salud para, pues, hay muchísimos profesionales licenciados en nutrición muy, muy, muy capacitados en el área deportiva que sí sería muy bueno que se acercara a ellos. Luego, creo que también hay una especie de como que no te das cuenta, pero, por ejemplo, yo fui a mi nutrición porque me quedé embarazada y digo, esta vez, a ver si lo hago bien, y me ha dado de comer muchísimo más, súper rico, y adelgazó y me mantuve muchísimo mejor. O sea, que hay veces que las personas asocian el que no vas a comer cuando nada que ver. El tema es comer lo adecuado, ¿no? O sea, piensas en dieta y piensas en un plato con un trocito así. Y entonces ya tendrá como la depresión. Es el gran problema. Sí, eso es un error súper común, que tendemos a asociar dieta con que nos vamos a morir de hambre. Y realmente, a veces, los pacientes hasta se sorprenden cuando ven que la cantidad de energía que realmente necesitan y cuando ven su plato lleno de comida y dicen, o sea, ni cuando estaba a dieta, ni cuando no estaba a dieta comía tanto. Pero realmente es porque estamos consumiendo alimentos muy densamente energéticos, o sea, que tienen muchas calorías, pero tienen muy pocos nutrientes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que te comas una dona que dos mandarinas. Entonces, probablemente incluso las mandarinas te van a dejar sintiéndote mucho más satisfecho y te están agregando un montón de vitaminas, fibra, minerales, y la dona no te está aportando nada más que calorías. Claro. Entonces, sí, o sea, eso es un error muy común. La dieta no tiene por qué morirse de hambre, para nada. Es más, no creo en las dietas extremadamente restrictivas porque no son un estilo de vida sostenible. Y a los niños no nos podemos dar ese lujo. O sea, a los niños no se les puede restringir la energía. Con los niños, por ejemplo, muy pequeños, la meta es evitar que ganen peso porque a medida, o sea, estancar el peso, porque a medida que vaya creciendo, pues el estirón va a hacer que pierda peso. Va a hacer que nivele, pues, y que esté más delgado. Entonces, realmente, a los niños ni siquiera restringimos tanta energía. Te quería preguntar, porque has mencionado el tema del bullying y dices que esa es una de las más fuertes en niños, ¿no? Supongo que también preparaciones como esas, pero el bullying es fuerte. Cuando en los colegios tú estás, los padres tienen que llevar la comida o ver que le organizan de comer al niño. ¿Qué le dirías tú a un padre que tiene una hija que padece de bullying, pero que no termina de cambiar sus hábitos? O sea, porque un padre puede quejarse de que hay bullying en la escuela, que no debería de haberlo, pero al final los niños son niños, que es que es algo muy difícil. Sobre todo en la edad de mi hijo pequeño, él tiene 6, 7, que es como la peor edad, porque los niños, incluso 5 años, se dicen lo que piensan a la cara y si tú de repente escuchas, oye, pues, que todo el mundo haga un esfuerzo, por favor, por este niño, pero tú estás viendo que el niño no come sano, ¿ahí cómo se ataca a ese tipo de problema? Entende, o sea, si el papá está poniendo de su parte para cambiar los hábitos, pero es el niño el que no quiere cambiar sus hábitos, eso se llama resistencia al cambio, y eso lo tiene que manejar el psicólogo. O sea, siempre que hay casos de bullying, lo ideal es que haya un acompañamiento psicológico, porque muchas veces, por mucho que los papás se esfuercen, si el niño no quiere cambiar, difícilmente lo va a hacer. Entonces, pero, mi consejo es, los niños imitan. Entonces, tal vez la niña no quiera cambiar los hábitos, porque lo que ve todo el tiempo son malos hábitos. Pero si usted va a ver en casa buenos hábitos, muy probablemente va a estar más abierta a adoptarlos. Ahora, en las escuelas es un problema, porque la disponibilidad de alimentos en las escuelas no es la óptima, pues. En las escuelas, lo que venden igual, alimentos ultraprocesados, que galletas, chocolates, refrescos. Pero es importante enseñarles a los niños. Por esto te digo que es muy importante el tema de la educación en los niños, y aparte que son unas esponjitas. Entonces, lo que le enseñé es, lo va a aprender y lo va a arrastrar para el resto de su vida. Es enseñarle que hay alimentos que van a ser mejores para su cuerpo si los consume con mayor frecuencia. Hay alimentos que no son tan buenos, pero que puede consumir con una frecuencia limitada. O sea, no todos los días, una vez a la semana, para que el niño no sienta que, ok, mis compañeritos sí se pueden comer esto y yo nunca me lo voy a poder comer. Porque eso es muy frustrante para un niño. Entonces, simplemente es explicar, es transmitir el mensaje con cuidado. O sea, no satanizarle los alimentos, no prohibirle, simplemente explicarle. Los niños, la verdad, que sí entienden. O sea, hablemos entonces ahora de los dos. Porque yo no veo que hay un punto en el que les puedes empezar a medicar y tomártelo un poco más en serio, que también es el punto del teenager donde está el peligro, ¿no? De que o cambia rápido los hábitos o te vas a encontrar que va a crecer a ser un obeso ya mayor, adulto. Cuando son chiquitines, ¿sabes que hay esa edad en los dos añitos? Porque me ha hecho gracia que has mencionado los dos años. Donde muchas veces son unos rollitos, rollitos que de repente luego pegan el estirón y se quedan delgaditos. O sea, que es como ese chubby toddler a que de repente pega el estirón. ¿Qué indicación dirías tú? Sí, se puede ser chubby toddler, pero cuando es muy chubby es un problema. ¿Dónde ves tú? Siempre con el pediatra, claro, sin duda. Bueno, mira, hay un rebote, se llaman como rebotes de adiposidad, que es cuando los niños se ponen gorditos de forma normal, que se da al primer año, luego baja nuevamente y luego a los 6 años. Eso es normal, que pasen todos los niños. Entonces, que me llegue un niño gordito al año, pues, va a bajar. Ya se sabe que esto iba a pasar. Sin embargo, ¿por qué te recalgo tanto la importancia de ir a control de niños sanos con su pediatra? Porque el pediatra es el único que te va a poder decir si se está saliendo de las curvas de normalidad o no. Así, a simple vista, es bien difícil que un padre sepa, ok, mi hijo ya se pasó. Y usualmente los papás son los que menos se dan cuenta. Claro. Entonces, ¿están tan interesados con su hijo? No, y hay explicaciones incluso para estos fenómenos porque son tan comunes de que los padres de los niños con obesidad siempre son los últimos en percatarse que su niño tiene obesidad. Y esto pasa porque, precisamente porque como está aumentando tanto la incidencia, se han dado dos fenómenos que ya están estudiados en el que el cerebro se está adaptando a ver cada vez más niños gorditos. Y eso se está volviendo como la nueva normalidad. Entonces, tu cerebro tiende a comparar a tu niño con la normalidad, pero si estás viendo que todos los niños están igual de gorditos, nunca vas a pensar que tu niño tiene un problema. Claro. Y otro fenómeno que se da es que mientras más gordito estás, es más difícil notar que sigue aumentando de peso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona que tiene obesidad extrema empieza a perder peso. Si bajas 5 kilos, posiblemente nadie lo note. Y lo mismo pasa a la inversa. Entonces, si tiene obesidad pues extrema o severa y gana 2 o 3 kilos, los papás no se van a dar cuenta. Por eso es la importancia de siempre llevar al niño a consulta. Una preguntita. No sé si te habrá pasado a ti. A mí sí me ha pasado, claro, pero uno no se mete en la vida del ajeno. ¿Qué les dirías tú a los padres que esto es como todo, lo de querer adelantar etapas? Yo he llegado a ver a padres con un bebé y de repente haciendo la gracia de darle Coca-Cola. Ay, es que le encanta. Y entonces, claro, tú como, bueno, claro, yo no me voy a meter, pero ¿qué dirías tú con todas esas cosas? Que muchas veces yo creo que el padre no se da cuenta del daño que le está produciendo al niño. Pongo el ejemplo de la Coca-Cola porque es lo típico que ves con un bebé, ¿no? Con el dedito. Pero seguro que hay mil ejemplos más, tú te los debes de saber todos. ¿Qué son los típicos, ¿sabes? Cosas de estas que ves que dices tú, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza? Yo he visto cosas tan extremas como bebé de dos horas a los que las mamás les estaban dando jugo de lata, natura. Eso es peligrosísimo, o sea, no les puedo explicar qué tan peligroso es eso. Pero ahora, en un niño de uno, un año y medio, ¿qué pasa? Todas las guías internacionales nos recomiendan que niños menores de dos años no tengan acceso a bebidas con azúcares añadidos. Lo ideal es que los niños menores de dos años no prueben ni estos jugos de lata, de caja, ni Coca-Cola, porque ¿qué pasa? Las cantidades de azúcar que tienen estas bebidas son tan, o sea, superan las necesidades de azúcar que el niño ocupa para todo el día. Entonces, realmente, lejos de ayudarlos o darles un gustito, les estamos haciendo pues un daño que no vamos a poder revertir. Además, si nosotros le empezamos a dar este tipo de bebidas, vamos a acostumbrar el paladar del niño a alimentos sumamente dulces. Entonces, cuando vaya creciendo, las cosas no le van a saber suficientemente dulces y le va a empezar a echar azúcar a todo. Entonces, después tenemos estos niños que toman leche, pero es más azúcar con leche que leche con azúcar, ¿no? Y esto todo viene desde chiquito, o sea, toda esta programación de los gustos del bebé y todo esto viene desde que la mamá está embarazada. Pues, si nosotros contribuimos aparte dándole bebidas azucaradas, lo estamos predisponiendo a cualquier cantidad de enfermedades metabólicas. ¿Cómo podemos manejar tema de cantidades para los que son comeloncillos? Comeloncillos, o sea, que si tu hijo en vez de tomarse un steak se quiere comer dos, ¿sabes? Aunque sea con verduras, judías verdes y papa hervida, se va a poner como un obús. Sí, bueno, respecto a las porciones, mi consejo es siempre acudan a asesoría porque pues es bien difícil que un padre sepa que porciones le tocan a su hijo porque eso va a ir variando con las edades de los niños. Pero bueno, como regla general, a ver, si le van a dar verduras o le van a dar frutas, media taza. Si le van a dar productos de origen animal, míralo con la palmitra de su mano, ¿no? Que no sobrepase la palmitra de su mano, obviamente, si no te... Si le van a dar cereal, pues su puñito. Si le van a dar vegetales, pues sus dos puñitos. Eso, eso es muy, muy general. O sea, como te digo, esto es individualizado. Cada niño necesita pues cantidad diferente. Entonces, siempre acudir con alguien que lo pueda asesorar sobre las porciones que este niño en especial necesita. Ahora es en cuanto a las porciones. Con lo de la ansiedad, pues mi recomendación número uno es esa, ¿no? Fraccionar las comidas. Siempre permitir que el niño coma meriendas si ha comido bien en sus tres tiempos, pero a ver, ¿qué tipo de merienda? Yo siempre les recomiendo, siempre tengan disponibles, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor, pueden hacer paletas de yogur con frutas o hagan smoothies de frutas y congelenlos en forma de paleta y se lo dan. O hay muchísimas opciones de snacks saludables que les podrían dar en lugar de darles un chocolate, una bolsita de churros, un paquete de galletas, que igual estos snacks saludables los van a llenar, les van a quitar la ansiedad de comer, pero van a ser más saludables para ellos, pues, porque les van a aportar realmente cosas que los nutran. O sea, que es preferible de repente que se toma más veces en el día, o sea, a lo mejor tu niño tiene siete tiempos entre snacks y comidas en vez de cinco tiempos, pero es mejor que se lo reparta a que se llene tanto porque al final yo supongo que es el estómago. Ese es un tema súper importante, el que se llenen tanto. A ver, nuestros padres y a nosotros, a nuestros padres y a nosotros nos criaron bajo la norma de no te levantas de la mesa hasta que termines de comer. y eso realmente se ha estudiado y se sabe ahora que es muy perjudicial porque le estás enseñando al niño a que ignore sus señales de saciedad. O sea, el niño viene programado ya para saber cuándo ya está satisfecho. Entonces, muchas veces los papás le sirven al niño la misma cantidad que se sirven ellos y obviamente el niño no necesita tanta comida. Entonces, cuando el niño dice ya no quiero, pues ya que no coma. O sea, eso no significa que ya no quiere comida y se viene a comer un snack. Porque eso es maña. Sí. El niño dice ya me llené, hay que respetar porque así el niño va a ir aprendiendo a escuchar a su cuerpo y a saber cuándo ya está lleno y no va a cometer el error que cometemos muchos adultos. Que hasta que me termine el plato aunque después no puedan ir a respirar. Sí, eso es tremendo lo de, bueno, y claro, y te lo decían porque hay mucha gente que no tiene que comer que te vas a estar dejando la comida. Luego, si te tienes que comer la porción de los platos de Estados Unidos ya olvídate, apaga y vámonos. El tema es medirse, ¿no? Quizá efectivamente eso y no caer en lo del postre. Bueno, no le apetecía tanto comer esto pues le doy un postre enorme. Eso no vale. Entonces, efectivamente, que si nos queremos poner excusas pues ahí las tenemos. Al respecto de la ansiedad, entonces, hemos dicho que repartir mejor, ir partiéndole y que no tenga la sensación de que le estás quitando para no darle, ¿no? Bueno, tenemos aquí muchas personas se quedan asombradas al ver las cantidades que comen ahora. Comparándolo a a la Oreo por lo que cenaban. ¿Cómo así? O sea, entiendo que porciones de comida y de cena deben de ser parecidas, no parecidas. ¿Qué dirías tú de lo de desayuna como un rey y come como un príncipe? O sea, ¿sabías esa? Y la de cena como un mendigo. ¿Cómo repartes ese lucho? Bueno, realmente, a ver, últimamente están habiendo más estudios al respecto y se está viendo que sí el cuerpo es un poquito más metabólicamente activo durante la mañana. Pero esto en adultos. O sea, que sí recomendamos, que sí se está recomendando, realmente todavía no es algo generalista que todo el mundo haya aceptado, lo de que tu desayuno sea un poco más grande. Pero, en términos generales en un niño no tiene por qué ser así. Cuando uno calcula cuántas porciones tiene que comer el niño, se reparten igual en el desayuno, en el almuerzo y la cena porque el niño al ser tan activo durante el día, ¿qué es lo que pasa cuando somos muy activos durante el día? Y cuando hacemos ejercicio, tus músculos siguen quemando energía hasta 24, 72 horas después. Entonces, realmente en un niño no es que le tenés que dar un platito así de cena porque va a engordar. Claro que no, si le está dando el tipo de comida correcta, en las porciones que le corresponden, no debe por qué tener ningún problema. Entonces, no, eso de matarlo de hambre en la noche, definitivamente, pues no lo recomiendo. O sea, que se coma las porciones que le tocan a la hora que le tocan. De acuerdo, me dice, pero yo no, ¿dónde la contactamos para una cita médica, doctora Perello? Porque la mayor parte de las familias tienen hijos con problemas de obesidad. Sí, bueno, efectivamente. ¿Dónde te contactan? Acabas de abrir consulta que decías que acababas de llegar, cuéntanos. Sí, sí, de hecho, llegué y justo me casé y me fui el luna de miel y me regresé porque me cerraron aeropuertos por la pandemia. ¡Qué horror! Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, sí, ha sido un comienzo atropellado. Sí, un comienzo. Pero, pues, el consultorio está en el hospital del Valle, en Condocerios Médicos número 2, en el consultorio número 216. Está en una segunda planta. ¿Ese parece el edificio moderno que está detrás o el azul? A ver, no el que está justo al lado del área de hospitalización, sino el que está como por el otro lado, por atrás. Por atrás, el nuevo, el grande. Ajá, el nuevo. Ahorita, por excepciones de la pandemia que todos estamos encerrados, las consultas las estoy dando por este medio. No, que se puede dar perfectamente, o sea, eso es una cantidad de cosas que se pueden dar por este medio. Nos dice, Noelia Sierra, ¿cuál es el peso ideal para un niño de 12 años? Es que eso depende, claro. Depende muchísimo, sí. O sea, por eso te digo, siempre tiene que ser individualizado porque hay que ver cuánto mide, cuánto miden sus papás, cuánto, o sea, hay que, no hay un número exacto así para un niño, pues, y eso se ve con curvas, realmente no es que hay un punto así de que tiene que medir o tiene que pesar esto, no. Simplemente se ve con las curvas de crecimiento y se ve dónde está la presentilla 50, que no se salga de cierto rango para ver si está bien, pero, a ver, un peso ideal, difícil. Complicado. Sí, complicado, o sea, porque hay rangos. ¿Hay edades en las que sientas que tengas más tema de obesidad? Digamos, tú tienes el caso de los niños de 13 a 17 años, 18 años, que están con un problema de obesidad, ¿es un problema que vienen arrastrando o de repente puede que haya empezado tarde en su vida? Pues, pueden pasar las dos cosas y hemos tenido los dos casos, o sea, igual niños que empiezan con obesidad en la adolescencia y usualmente desencadenados por algún factor emocional, como niños que sí, definitivamente lo vienen arrastrando, o sea, y que muchas veces es familiar, tanto los papás como los hermanitos como el niño padecen obesidad, eso hemos tenido los dos casos. Ahora, según las estadísticas que tenemos, sí, es un poco más marcada arriba de los 12 años, entre 12 y 19 años. ¿De 12 y 19 años? Porque los niños antes de esa edad están en la escuela, tienen su educación física, los hacen correr, andan jugando siempre, se están moviendo, entonces eso sea como sea un gasto energético, que los adolescentes que se vuelven un poco más sedentarios pues ya no tienen. O sea, que a los niños a los que tienen un problema de obesidad cuando son chiquitines y ves que los padres siguen dándoles comida a la basura para comer, o sea, pongámoslo así, tú decías que les están haciendo un daño que no se dan cuenta de lo caro que es el problema luego a largo plazo y me habías hablado también de enfermedades que podemos quizá hablar del tema de enfermedades en niños más pequeños y en ya niños adultos. Para mujeres, por ejemplo, puede llegar a un punto de que les dé problemas a la hora de concebir y cosas así a futuro o no. Sí, sí, totalmente. Hay una serie de enfermedades asociadas a obesidad, son muchísimas las comorbilidades que puede traer la obesidad, pero entre ellas podemos tener hipertensión arterial, diabetes, melitus, tipo 2, en niños, problemas por ovario poliquístico, problemas en articulaciones, ¿qué te puedo decir? Apnea obstructiva del sueño. Entonces, todas estas enfermedades a largo plazo le van a salir pues mucho más caras que invertir un poco ahorita en tratar la obesidad que tiene que todavía se puede rescatar, pues, de que no vaya a desarrollar esas complicaciones. estás diciendo que tiene que haber un apoyo psicológico para los niños. Yo me pregunto, ¿hay veces que has pensado la que necesita el apoyo psicológico a lo mejor es la madre? Porque muchas veces la madre se siente cómoda cuando la hija se parece a ella. O sea, que si es un problema de que la madre tenga obesidad y la niña está casi igual, dices, ay, pero qué bien porque somos iguales, o sea, como lo genético que decías tú, ¿no? Lo genético es genético más lo que come la niña porque no solo puede ser genético. Sí, sí, claro, la genética por sí sola pues sí juega un factor pero definitivamente influye el estilo de vida y la alimentación que lleve y sí, muchísimas veces los papás también necesitan ir a terapia, es más, en México lo que hacíamos era mandar a toda la familia a la terapia psicológica porque sí, muchas veces las barreras o los que inconscientemente sabotean el progreso de los niños son los padres o el cuidador primario que usualmente son los abuelitos y aparte este es un tema cultural, o sea, estamos acostumbrados a escuchar es que mientras más gordito está más sanito, eso es, lo hemos escuchado siempre pues y realmente es un error pero es algo cultural que es difícil quitárselo de la cabeza a la gente, entonces sí, muchas veces claro que la familia necesita acompañamiento psicológico también. Claro, o sea, al final, a ver, te saludan varias personas, uy, pero de nombre eres de estos de Instagram, Creogrupo Honduras, manda saludos a la doctora, Uri Nati, Uri Anati, manda saludos a la doctora desde muchos, te desea muchos éxitos, Indira 7272-74 te saluda, David Moreno 25, felicidades Carol, Dios te bendiga tus pasos y tenemos aquí y tenemos aquí a Denia Perello, definitivamente orgullosa de ti, mi querida prima, Dios te bendiga. Nelly Hueso nos pregunta, ¿a qué edad un niño comienza a ganar masa muscular? Bueno, o sea, la composición, el cuerpo siempre va a estar compuesto de graza, de tejido adiposo y de masa muscular y agua, entonces no es que el niño va a empezar a ganar masa muscular, a ver, el niño siempre va a tener y la va a desarrollar a medida que empiece a caminar, que empiece a hacer deporte, que empiece a correr, entonces no es como que no la tenía y la va a desarrollar, obviamente van a haber factores que la faciliten como que empiece a hacer deporte o que sea un poco más activo físicamente, pero el cuerpo siempre va a estar compuesto de tejido adiposo y masa muscular. O sea, cuando dices el tema genético la gente tiene una predisposición, o sea, yo siempre tenía una tendencia a engordar o engordaba más fácil que mi prima la que comía y no engordaba, ¿me entiendes? El mismo plato de espaguetis, o sea, que hay personas que definitivamente tenemos una tendencia a engordar y esas personas son las que tú dices que tienen que crear una conciencia de ir conociéndose a sí mismas también, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, cuando me refiero al tema genético es este, o sea, sí van a tener una predisposición, entonces si ya saben que en su familia hay muchísima gente con obesidad, pues obviamente es más importante todavía que adopten estilos de vida saludables desde edades tempranas, entonces si yo sé que mis padres tuvieron obesidad y que yo tengo predisposición a tener obesidad, voy a cuidar muchísimo más la alimentación de mis hijos para ayudarlos, ayudarlos un poco, ¿no? Yo tengo una pregunta, uno cuando tiene una persona de estas de Estados Unidos gorda, gordísima, pero en realidad la obesidad, tú puedes, o sea, como un poquito más de X kilos sobrepeso ya es obesidad. De kilos, nosotros lo medimos más por el exceso que haya sobre el índice de masa corporal, que es la relación entre tu peso y tu estatura. Entonces, si tienes un índice de masa corporal de 25 a 29.9, o sea, antes de llegar a 30, eso se considera sobrepeso. Y si tu índice de masa corporal ya pasa de los 30, entonces ya ahí se considera obesidad. Y sí, claro, o sea, ese es uno de los mayores problemas, sobre todo en niños, que esperamos que, que para pensar que tiene obesidad lo vamos a ver muy, muy, muy grande y realmente no necesariamente. O sea, hay niños que lo ves y a simple vista ni siquiera te parece que tenga sobrepeso y una vez que lo pesas y lo medís y lo comparás con las curvas y los presentiles te das cuenta que sí, que está fuera de la curva. Entonces, a simple vista no es tan sencillo, sobre todo cuando todavía no ha progresado obesidad, sino sobrepeso, pero es igual de importante intervenir en este punto. Sí, lo que decía Santa, recordemos que pueden ser cosas como que tenga la puna, que ronque, que no duerma bien. Tú sí ves un cambio fuerte en los niños, hay veces que los padres no nos damos cuenta y cuando llegamos a nuestro hijo y le empiezan a ayudar con este tema, el niño es mucho más feliz. Si sientes que es algo que también les da vergüencita. Sí, claro. Los niños con obesidad y los adolescentes tienen muchísimos problemas de autoestima. Entonces, por eso te digo, es muy importante cómo les estamos hablando a esos niños, porque es muy fácil pasar de un extremo al otro, sobre todo en adolescente y cada vez se están viendo edades más tempranas y más frecuentemente en niñas. Entonces, tenemos la típica nina que tenía obesidad o sobrepeso a los 7, 8, 9 años y pues le hicieron tanto bullying, la molestaron tanto, la discriminaron tanto porque hay un estigma social hacia la obesidad tan marcado que cayó al otro extremo y se fue a un trastorno en la conducta de alimentación, o sea, tipo bulimia, anorexia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con cómo se le habla a estos niños, sobre todo a las adolescentes, porque sí puede pasar y sí pasa muy frecuentemente. ¿Y crees que y dicen prefiero comerme una pizza entera y salir a correr tres horas porque esas otras, ¿sabes? Al final, el cuerpo se está maltratando. Sí, aparte esas no son conductas saludables porque eso incluso puede ser el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, eso de darte una tracosa puede tener una conducta con el exacto que no necesariamente necesariamente se tiene que dar pero meterte tres horas en el trastorno en el gimnasio. O sea, sí, son signos de alarma, pueden ser signos de alarma que nos tienen que levantar una alerta y decir, ok, este niño me puede estar empezando a caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, tampoco eso de decir, me voy a comer la pizza pero no importa, la voy a ir a quemar tres horas en el gimnasio, eso tampoco es saludable. Ya. Bueno, tenemos aquí a varias personas que nos están viendo. Creo que hemos abarcado en general todo lo que queríamos más o menos abarcar. Hoy quisiera decir algo, una cosa que creo que se me escapó y es recomendarle a los padres que nunca usen la comida como premio o como castigo. Sí. O sea, nunca decirle al niño, si sacas buenas notas te voy a llevar a comerte una pizza o si sacas buenas notas te voy a llevar a comerte un ice cream. ¿Por qué? Porque le estamos dando un valor a la comida fuera del que tiene. O sea, la comida para el niño tiene que ser algo que lo nutre y punto. No hacérsela ver como que es una recompensa o un castigo. Por ejemplo, cuando le decimos si no te comes todos los vegetales no te llevo al cine. O sea, ahí le estamos predisponiendo al niño que tenga una mala relación con los alimentos. Y la idea es que todos los niños tengan una relación saludable con los alimentos y lo vean como lo que son, pues, combustible para el cuerpo, nada más. Entonces, sí, no lo hacemos. Que no lo usemos como ni de premio ni como si haces todo esto te puedes comer esto de merienda, ¿sabes? Terrible. Sí. Además, eso le genera más ansiedad al niño. En cambio, si vos le decís, ¿sabes qué? Bueno, hoy es martes y dijimos que los martes te puedes comer un ice cream. Bueno, cómetelo. Haya hecho la tarea o no, haya sacado buenas notas o no, porque la comida no tiene por qué ser un premio. Claro. Claro, pero simplemente sí que podemos decir, de repente tienes los chewy bars y esos de granola, pero cada vez tienen pizquitas de chocolate, ¿vale? No es lo más sano, pero no es lo más insano. Entonces, dices, fenomenal, te puedes comer uno de esos y tu merienda de la mañana ha sido fruta. O sea, lo que no puedes estar es todo el día comiendo chewies. O sea, entonces, es como que dice un poco, ¿no? Y alternativas que sean más saludables dentro de que lleguen tu chocolatito, lo que sea, me imagino. Sí, o sea, siempre el balance es fundamental, pero a lo que me refiero es no crearles esa ansiedad, porque incluso cuando les decimos, no te puedes comer más de una, les estás creando la ansiedad y lo que va a hacer es todo lo contrario, se va a ir a comer más de una cuando no lo esté viendo. Claro. Va a haber un día de la semana en el que te vas a poder comer X treat, ¿me entiendes? Si quieres un chocolate, si quieres un ice cream, si quieres... Pero que eso sea independiente de cualquier otra cosa. O sea, no condicionarle el comer ese tipo de alimentos y, por ejemplo, si quieres darle un premio, usa otro tipo de cosas. O sea, si sacas buenas notas te voy a llevar al cine, si sacas buenas notas te voy a comprar unos patines, pero no la comida. O sea, no asociar emociones a la comida porque eso lo vamos a arrastrar hasta la vida adulta y cuando nos sintamos deprimidos entonces vamos a ir a buscar ice cream porque ya nos acordamos que en la infancia eso nos hacía sentir bien. Claro. Es terrible, la verdad que lo dices, yo me acuerdo que tenía una amiga que su madre la regañaba y le acabó cantando la refri porque se iba a esconder y se comía litros de helado. O sea, qué espanto. Y al final a cagar con candado y ya no te puedes ni imaginar la ansiedad que debía de tener la pobre chica. O sea, me muero. O sea, la verdad que estas cosas uno se ríe pero son horrorosas gravísimas y terribles porque le cambian la vida a una persona. Sí, algo que creo que los papás tienen que saber con respecto a eso es, a ver, son una minoría, las causas de obesidad por causa biológica son una minoría, realmente son como el 1% de todos los niños con obesidad. Pero sí puede pasar que hay síndromes genéticos, o sea, enfermedades genéticas que le producen hiperfagia o hambre descontrolada a los niños. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque sí, sí lo hemos visto, o sea, muy rara vez pero lo vemos que un niño que desarrolla obesidad desde edad muy temprana y no hay forma de que deje de comer, hay papás que hasta le ponen candado a la refrigeradora pero el niño no logra controlar su hambre. Esos niños tienen que ir al médico porque pueden tener algún síndrome genético que hay que detectar. Ya. O sea, que puede ser algo mucho más complicado. Sí, claro, o sea, como te digo, son una minoría, realmente son muy raras pero podría pasar entonces para tenerlo en cuenta también. ¿Qué dirías de temas restaurantes? Porque yo creo que en general es difícil el tema restaurante o elegir el restaurante adecuado. Por ejemplo, sushi sanísimo, bueno, sí, sanísimo, pero si eres la que se lo come con la mayonesa picante ahí en cada rollito, pues chica, no es tan saludable. Entonces, hay mucha, ¿no? Siento que a veces hay mucho, no sé, que nos queremos engañar a nosotros mismos eligiendo a la hora de comer en un restaurante y sobre todo que no sabemos cómo han cocinado las comidas porque puede ser un steak con verduras maravilloso pero bañado en aceite de no se sabe qué. Sí, bueno, el tema de los restaurantes es un tema complicado y porque depende mucho de la frecuencia con la que se haga. O sea, a ver, si lo haces una vez a la semana, no importa siquiera qué te vas a comer porque te lo vas a comer una vez a la semana, si el resto de la semana llevaste una alimentación saludable tampoco va a pasar nada. ¿Sabes? Entonces, como te digo, depende mucho de la frecuencia. Yo siempre desaconsejo estar comiendo en restaurantes más de dos, tres veces a la semana por lo mismo porque no sabemos la preparación de los alimentos. Es más, no sabemos ni la higiene de los alimentos. Entonces, realmente, yo les digo a los papás si quieren llevar a sus niños a comer una vez a la semana, hasta dos veces a la semana a un restaurante, no hay ningún problema y que coman lo que quieran. Un día que coman pues no tan saludable no les va a pasar nada. Como le digo a mis pacientes, o sea, porque un día te comas un brócoli no vas a perder peso y porque un día te comas una pizza tampoco vas a subir. Claro. No funciona así. Entonces, te digo, si no es algo que se hace todos los días, pues realmente no es tanto el impacto que puede tener. Ahora sí, por supuesto, preferir ciertos tipos de preparaciones sobre otras. si te puedes comer un pollo a la plancha en vez de un pollo frito, pues obviamente es lo preferimos. O unos vegetales salteados que unas papas fritas, pues sí, lo preferimos, pero también no se trata de que el niño se sienta limitado y restringido. Entonces, si una vez a la semana se lo va a comer, pues bueno, se lo como una vez a la semana, que lo disfrute, pero el resto de la semana que traten de alimentarlo de forma saludable. Tenemos aquí, nos escribe K Martínez, ¿qué alimentos son recomendables a los bebés de 8 meses? Yo siempre recomiendo que vayan muy de la mano con su pediatra. ¿Por qué? Porque él va a investigar toda la historia de alergias que hay, entonces, sí tiene que ser un profesional que primero investigue qué ha pasado en la familia, a qué son alericos los papás, a qué puede tener propensión a ser alerico el niño, qué introducir primero, qué introducir después. Entonces, no es algo que, pues yo siempre te tengo que recomendar que vayas con tu pediatra. Sí, siempre con un pediatra, pero bueno, a los 8 meses lo que está claro es que estás empezando a irte de los purés y empezar a comer con comidas muy simples. Sí, 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 claro, con texturas grumosas que se recomienda sobre todo introducirlas antes de los 8 o 9 meses para que el niño las acepte mejor, porque si las introducimos después incluso puede haber rechazo. Entonces, sí, lo recomendable fue que hayas empezado tu alimentación complementaria en los 6 meses, igual, presentarle cada alimento de forma individual por 3 días y una vez que el niño lo aceptó, ya puedes ir haciendo combinaciones y cambiando la textura de los alimentos a un poquito más grumosos. Entonces, ya en los 8 meses, pues todo lo que ha probado de los 6 hasta ahorita, ya podemos hacer las combinaciones y hacer un poco más grumosas las comidas y dárselas perfectamente. Y cuando dicen lo típico que esos niños de esa edad, que dicen, no, pero me da pena porque me están viendo a mí comerme un plato de espaguetis bolognesa y es que le da envidia porque lo veo que me está mirando, me está velando la comida. ¿Qué les dirías tú? Si ni saben lo que es, o sea, ¿cómo les quitas la ansiedad casi a los padres de no creas así, ¿sabes? Sí, no, 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 o sea, no es que el niño se está muriendo, pero lo que pasa es que el niño tiene curiosidad y por supuesto la edad es que se quiere meter toda la boca, pero eso no significa que hay que darle alimentos no apropiados para su edad, o sea, le puedes hacer más daño que bien, ¿no? Entonces es mejor que te quede viendo un rato y aguantar la pena de estarlo viendo que darle algo que todavía no le toca para su edad. Claro. Incluso que hay riesgos de asfixia, o sea, que hay papás que le dan cosas que realmente hay un riesgo altísimo de asfixia por dárselo a un bebé. O sea, no, si tu pediatra no te ha autorizado, si esa no es lo que, si no le has dado de probar eso antes, si no has probado si esa le dijo, no, mejor no. Sí, mejor prevenir que curar. Tenemos un aplauso que nos dice felicidades, Alejandra, Dios te bendiga, que tengas muchos éxitos en tu carrera, en todo lo que hagas. Marta, Margarita Castro nos dice, temática muy actual para los niños adultos, éxitos doctora Prello. Y nos saludaban desde España, así que saludamos de vuelta. Pero vamos, con esto, ya nos queda bastante claro cómo hay que reaccionar ante este tipo de problema, pero sobre todo para ti, en un 80 o incluso más por ciento, es un tema de lo que hagan los padres. La alimentación de los niños es enteramente responsabilidad de los padres hasta cierto edad. O sea, un niño de 5 años no tiene por qué elegir el que va a comer, eso es completamente responsabilidad del papá que le va a dar. Entonces, sí, o sea, mucha de esta responsabilidad va a recaer en ellos y sí va a requerir un poco más de esfuerzo, sí va a requerir más planeación, algo que ayuda muchísimo a hacer planeaciones semanales de lo que le vas a dar de comer, pero a la larga le va a traer muchísimos más beneficios de salud y si integran a toda la familia pues va a beneficiar a todos. Pregunta, ¿cuántas veces de un día recomiendas que se le dé la papilla al bebé? Te digo, depende de la edad, depende del peso y todo eso te lo tiene que decir idealmente tú vas a un terólogo pediatra. Claro, porque muchas veces una piensa que el bebé está llorando y lo más fácil pues la típica también es ¡ay, tiene hambre! Tiene hambre las cantidades que le esté dando también. O sea, no te puedo decir sin saber ni qué es el niño ni cómo es ni cuánto pesa porque realmente todo depende de qué cantidades le estás dando y en qué momento se los está dando hasta ahorita. Entonces, todo eso realmente es muy individualizado, no se puede prescribir así de forma general. ¿Sí crees que es importante si la madre duda que le lleve un control? Hombre, daño no te va a hacer desde luego. ¿Perdón? Que si crees que es conveniente que con una madre empiece a llevar estas cosas es mejor quitarse la duda y hacerle un control o hacerle un chequeo al niño. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, si la mamá tiene dudas sobre si su niño tiene el peso correcto para la edad, si está creciendo bien, si está bien nutrido, siempre es mejor un control. O sea, nunca está de mal, realmente. Y como te digo, o sea, no necesariamente porque el niño está enfermo hay que llevarlo al pediatra, el control del niño sano es fundamental. Pregunta si es sano darle papilla de noche. Mira, realmente depende de cómo le estás dando la papilla hasta ahorita. Usualmente empezamos con un tiempo y luego vamos aumentando. Es verdad. Entonces, todo depende, como te digo, no es muy bien y con mi parte empezar a dar recomendación de este tipo sin saber qué paciente es ni cómo está actualmente. Pero tienes razón que yo siempre daba papilla a la hora de comer y luego ya era más light por la noche y desde luego que luego ya a la hora de dormir con el Pepe o el pecho, que yo ahora lo pensaba en la cuarentena. la mujer que da pecho se salva de tanto. También depende de eso, de si el niño está con fórmula o con lactancia. Claro. Y siempre recordar que la alimentación ahorita es complementaria pero también puede seguir con su lactancia a pesar de que tenga más de seis meses. Bueno, pues me parece que hemos tenido todo lo que hemos podido responder. Nos ha estado patrocinando Delicia, Delicia que sacó precisamente unos embutidos más sanos el año, bueno, el año pasado, yo diría hace unos meses, hace como unos seis meses, queriendo también fomentar que fuera un poquito más, que fuera más natural, que no llevara tanto preservante y una manera más saludable de introducir a lo mejor con verduras en vez de a lo mejor pensar en un sándwich de queso derretido con jamón y queso te daban opciones más saludables de cómo introducir a lo mejor el embutido porque decían madres que no podía vivir el niño sin embutidos así que Delicia tomó una iniciativa para el tema de la obesidad infantil y de la misma manera que hay muchos colegios que han querido hacer en sus comedores la opción más saludable entonces creo que como ha dicho la doctora es mucho de educar en casa, educar a nuestros niños por último mirar bien siempre las etiquetas de los snacks porque por ejemplo a las madres les encanta dar por ejemplo y yo también he dado los chewies de frutas porque pensamos ay estos sanísimos igualito que darle una manzana entonces ¿qué opinas de eso? bueno, para empezar siempre preferí alimentos frescos o sea, si tenés la opción de darle algo no procesado una manzana o una verdura pues dársela pero si definitivamente pues no tenés esa opción a mano la lectura de etiquetas es fundamental porque muchas y aprender a leer bien no solo el contenido nutricional sino los ingredientes porque hay muchísimos trucos de mercadeo para engañar a la gente y hacerlas pensar que algo es saludable y realmente muchas veces no lo es entonces estas barritas muchas veces traen muchísimo más azúcar de lo que las mamás se imaginan pues sí, creen que les están dando algo saludable cuando realmente no es la mejor opción Ya lo habéis escuchado chicas tenéis que ver bien las etiquetas y desde luego intentar no engañaros e informaros bien porque puede ser un problema serio el que le causemos a nuestros niños cuanto más les ayudemos hoy menos mañana y sobre todo que crecen a ser unos niños mucho más felices y en la edad en la etapa de los 13 ya cuando tienen esa etapa de pubertad lo van a pasar muchísimo mejor que si tienen que encima acarrear con un montón de complejos ¿no? Pues nada agradecerte Carol doctora que hayas escuchado aquí a la doctora Carol Perelló que la podéis encontrar en el hospital del Valle en el edificio del fondo piso 2 y darte la enhorabuena por tu boda y desearte que puedas tomar ese viaje pues cuando se abran las fronteras ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación realmente agradezco esos espacios para poder compartir un poquito de información pues de lo poco que pueda saber que pueda ayudar a la gente